Tengo talento, mucho talento. Arrancamos con Isabel y Víctor, la pareja perfecta. A mí se me ocurrió estar en Tengo Talento, Mucho Talento, porque definitivamente tienen que escucharla cantar. Arrebatando el reino de los cielos, siete años venimos haciendo historia. Verlos de pie, nunca voy a olvidar esa alegría que sentí. La vez pasada bien perrón que se lucieron, chavalos, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. No quiero meterles presión, pero la barra está muy alta de parte de ustedes, ¿sí? Antes de casarnos, cantábamos en iglesias, en cafés. Después que nos casamos y tuvimos nuestros hijos, pues ya no tuvimos tiempo de ir a cantar. ¿Trajeron a sus hijos el día de hoy? Sí, nos acompañan. ¡Nuestros bebés! ¡Nuestros pedazos de su alma! Queremos seguir adelante porque queremos inyectar un mensaje positivo con nuestra música, con un mensaje de reflexión y de motivación. Cuando yo estaba perdido, tú estabas pensando en mí, en mi pecado hundido. Como quisiera darte gracias, personalmente cara a cara, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por haberme rescatado del naufragio. Gracias por haber dado tu vida. Gracias. Encontré cuando no te busqué. Abriste cuando no toqué. Respondiste cuando no llamé. Tu gracias revelaste en mí. Gracias por darme tu amor. ¡Uh! Gracias por darme tu amor, Señor, a tu maravilloso perdón. ¡Venga! ¡Cuántos agradecidos! ¡Gracias! 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 Me gustan mucho la pareja, su propuesta, sus chiquitos. Sí, lo desafinado siempre. Bueno, es que eso no me corresponde. Entraste en otro tono, desafinada por completo. ¡Ay! Para mí, abajo de la expectativa y de lo que se necesita para seguir avanzando, ese soy yo. Mi compa Víctor es rapero, el rap es de mucha actitud. Y usted la tiene, ¿sabe cómo hacerlo? ¡Sí! A lo mejor es una cosa técnica por parte de Isabel, porque ella tiene la parte aparentemente difícil que es la cantada y estar entonado y el otro pues nomás estar ahí hablando. Pero hablando con ritmo, que es muy importante. Allá están los niños chiquitos con su ya Gisela. ¡Hola, Cisela! ¿Cómo están, hijo? Cheto, ya se me tocó tener bebé. Son unas pirruñitas. ¿Cómo estás, papi? Bien. ¿Qué? ¿Hicieron buen trabajo tu mami y tu papi? Sí. Diles algo a tu mami y a tu papi. Bueno, es que mi mami y mi papi me hayan salido tanto y se esforzaron para... ¡Ay, mi abuelo! ¿Quieres ir a abrazar a mami y a papi? Váyanse, con ellos, anda, llévatelo Mira, Giselle, qué bonita te ves con muchachos, hija Son igual que yo Corra, mira tan bonito Te ves bonita como mamá Sí, Giselle, ya, jinquil y uno a la Giselle Búsqueme, pues Y una vez, hombre Ahí está Ay, es que no puedo con que ensayaron tanto Oiga, pues Isabel y Víctor, bienvenidos a Tengo Talento Gracias, muchas gracias Muy buenas duplas que hacen y qué bonita su familia Lo más hermoso de la noche Gracias, buenas noches Que le digan eso a tus hijos, ¿no? Es lo más bonito Continuamos con los chicos de Nuevo Género Nosotros somos hermanos Yo tengo 15 años Y yo tengo 20 Aprendimos a tocar la guitarra escuchando a oído Regálame una noche o dame las que quieras Esa vez casi la regamos Si no le demostramos que podemos hacer primera y segunda No pasamos Ya, así la diferencia En esa etapa, sí vamos a ir a segundiar ¿Practicaron bien la segunda voz? Mucho Claro que sí Mucho, ok, porque eso fue lo que más Se les criticó Sí, exacto Claro que sí Queremos vivir de esto Por eso aquí no nos podemos quedar Tenemos que seguir Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda Tú estás en mí Ay, mis bebés Perdón, pero son mis bebés de la temporada 15 añitos Si quería que si parara todo el programa Pues es que hay que echarles por Qué pérdida de tiempo al aire ahorita, la verdad Muchachos Tienen 15 años Entonces no están al nivel Que hay muchos grupos Haciendo lo que están haciendo ustedes Tipo y José Barrón Tipo Ariel Camacho Entonces Pues tienen que practicar mucho más Porque se oye pobre Se oye mediano Los 100 mil bolas Ni robando un banco lo van a agarrar Pepe Muchas gracias Lo bueno Lo bueno es que tienen 15 años Tienen toda una vida Así que Si eso es lo que ustedes quieren hacer Practicar Ensayar Todos los días Ay, mi chiquito No se vayan desilustinados Muchas gracias Bueno, nos vemos en un rastillo chaval Conrían Porque eso apenas empieza El más trucho es el más chavalo Sí No se podía ir sin la motivación del compayazo Motivando Ando Todavía hay chance de pasar Son los segundos de la noche Todavía hay chance nomás Hay que esperar que el resto de la noche Ustedes la chica ya le hicieron Recibamos a Angelina La niña bonita Te necesito ¿Quién te dijo Que te amo? Yo canto desde que tengo dos años Después Mis padres me metieron A clases de canto Y ahora Me presento en todo Chicago Antes de comenzar Quiero A dar las gracias A mis padres Porque están apoyándome En especial Mi mamá Porque Ella es mi mujer de maravilla Mi ídola Y El primer amor de mi vida Y gracias ¡Qué hermoso! Para mí Tengo talento Mucho talento Significaba mucho Porque quiero ser cantante Y como mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y como mirarte ¡Qué brutalidad! Lo que acabamos de presenciar O sea, cantarle a tu madre algo así Es tan emotivo Eres una artista Tú vas a llegar muy, muy lejos Eres bella Cantas muy bonito Me encanta tu presencia en el escenario Y qué te puedo decir O sea, wow Yo creo que todos estamos sorprendidos Estamos con la boca abierta Nomás soy yo ¡Qué bonito! Nomás yo quisiera escuchar a mi compa Pepe Garza Que fue el que estaba ahí Que no quedara miel ¿Qué pasó? No, excelente, muy bien Cantaste muy chido Cantaste muy bonito Te felicito ¡Esto! ¡Esto quería oírle don Pepe Garza! Porque cuando algo es tan hermoso Pues hay que No, hay que subrayarlo Tengo pensando que se come un poco la voz Y que ¡Ay no, ya no le muevas! Vamos a ir primero con Giselle la mamá Y luego con el jurado VIP ¡Giselle! Señora, ¿cómo se siente su hija? Me dedicó esta canción Que de hecho Le salió hermosa Siento tan orgullosa de ti, mija Me da tanto gusto Verte ahí En el escenario Haciendo que ¿Tú quieres hacer? ¡Adiós! Love you ¡Qué bonita! ¡Qué bonita postal! Y ustedes dos Quieren el amor de madre, de hija A mí lo que más me gustó, señorita Es que le hace juego el vestido con las plantas Eso no tiene nada que ver ¿Cómo que no? Es parte de... O no, señor Pepe, ¿verdad? Es parte del artista Todo, todo tiene Angelina, creo que sí causaste mucho impacto Por todo lo que hiciste esta noche Y nos vemos en un ratito ¡Qué bonita postal! ¡Gracias! Es que es una persona preciosa, ¿eh? Concheto ¿Usted se parece un poco a ese mono que anda parado ahí? Sí, pero yo... Pues... Hojas de plátano, de bástago ¿A qué sí te parece, Ana? Vamos Hojas de bástago y probablemente... Déjame te digo que fueron los momentos más hermosos Que se ha vivido aquí en Tengo Talento Por ese preciso momento de dedicarle esas palabras a tu mamá Así que muchas felicidades Te deseamos toda la suerte del mundo Esperemos que seas una de las favoritas de esta noche Suerte Continuamos con Marianita La que no tiene miedo Hola, mi nombre es Mariana Magaña Tengo 13 años Mi talento es danza aérea Es una disciplina que requiere constancia, fuerza y flexibilidad Cuando hice mi caída final Escuché un grito y era el de Navarra Casi se le sale el corazón del susto Te voy a dar un tip para evitar accidentes en este tipo de arte A ver No hacerlo Prepárense porque esta noche llevaré mi acto al extremo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡No, yo no voy! ¡Venga, señorito! A ver, que nos enseñe, que nos enseñe, señora doña Bárbara, que nos enseñe. No se rompe, no se rompe. Don Cheto, por favor. Me cargo así. Con cuidado. ¡Ay, temblor, temblor, temblor! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, temblor! ¡Que lo leen! ¡Elévenlo, elévenlo! ¡Vamos, Cheto! Se le rompió la mano. Sobre la mano. Brazo. Muy bien, ¿eh? Eh, querida, pues, eh, muy bien. Pa' la edad que tienes, perdísimo, te arriesgas bastante. Preguntémosle a la mamá, que sabe mucho. A ver, señora. ¿Usted no se pone de nervios al verla hacer ese tipo de actos? Sí, sí me pone de nervios, pero, pues, ni modo. Todo es lo que le gusta, su pasión y apoyar al talento. ¡Y apoya esto! ¡Claro, gracias! ¡Claro! ¡Gracias, Marianita! ¡No te sientas mal! Lo hiciste muy bien. Tú ten la seguridad y al final vamos a saber los resultados. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro, Don Cheto! También cómo se va hacer el regalo ese. ¡Está bien difícil eso! Oiga, sí se lo subieron de más, ¿verdad? Se empezó a asustar. No, pues, se cayó, se cayó, se cayó. Le ganó el peso. Ahora llega Gabriel Medina. El Barbas. ¿Qué edad tienes? 16 años. 16 y así de barbón, hijo. Mira, tengo talento, mucho talento, porque uno de mis videos tuvo aproximadamente 24 mil reproducciones. Para alguien que no es conocido, es muy emocionante. Y eso a mí me hizo animarme a buscar una oportunidad en el canto. Mi papá se siente muy orgulloso de mí porque estoy siguiendo sus pasos en la música. Y de ahí nació el gusto y el placer por cantar a todo público. Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy. Me hipnotiza tu sonrisa y tu vida no me provoca. Y sin ti no queda nada y me derrito como un hielo al sol. Pero yo no soy tu prisionero, ni tengo alma de robón. Y es que hay algo en tu carita que me gusta. Que me gusta y se robó mi corazón. Muchísimas gracias. ¿Es bien? Sí. Y tiene muy bonito color de voz. Tu color de voz me gusta mucho. A mí también. Yo te vi así más o menos como perro en misa. O sea, como volteando para todos lados. Mucho al suelo, ¿no? Sí, volteando para arriba, pero para todas partes. O sea, como medio desorientado. No, no, perro en misa. Que sí estaba como, no sé si eran los nervios. O sea, pero... ¿Nervioso? Sí, nervioso porque estabas yendo mucho hacia el suelo. Y eso sí como que es mejor conectar con los jueces, ver al público, cositas así. A mí me gustó la parte que habló en inglés. Que dijo, soy como un perro. No fue inglés, se le fue la letra, reina. Se le fue la letra. Y baja las patas, por favor, de ahí. Estás como don Cheto. Pues vamos con su mamá que está aquí con Giselle. Señora. ¿Cómo veas su bebé? Un poquito nervioso, pero muy bien. Él canta muy bonito, él compone muy bonito y tiene mucho futuro por delante, mi hijo. Y va a triunfar y aquí está su mamá para seguir la playa. Eso. Felicidades, mi amor. La verdad que sí lo haces muy bonito. No te desanimes, ¿eh? Échale. Nos vemos en un ratito. Gracias. La vara está muy alta. Seguimos con Charles Buda. ¿Qué es la que mi gente? Soy cubano, pero mi género no es la salsa, es el rap. Yo aquí traigo otro talento. Pásame el sin cable, empecemos el concierto. La primera vez me sentí bien, se levantaron los cuatro jueces. En esa ocasión me preparé física y mentalmente. Ahora me estoy enfocando más. Y no es fácil, hay que estudiar cada estrategia. ¿Qué almorzaste hoy? Popeye. Un poquito de pollito ahí. Yo soy grado para el Popeye, ¿eh? Con huesos y huesos. ¿Cuántas piezas te andas aventando? Depende de la hambruna. Ay, ay, ay. Te mando un robot que le falta dos pilas. Tiene a los soldados en fila. Mira, yo no soy aquel que te tiene que juzgar. Yo lo que vengo a trabajar, triunfar. Por aire, tierra, mar. Si me fui de mi país es porque iba muy mal. ¿Y qué? Tú lo hiciste también. ¿Y qué? ¿Y qué? Desde los años 100. ¿Quién invade a quién? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Yo soy inmigrante. Junto y aparte. Ento temprano. Soy el que se va más tarde. Los coches en grupo son todos cobardes. Venimos de lado. Futuro adelante. Dejan el sudor y sangre en la calle. Pa' darle la cena caliente a ese niño que llora cuando tiene hambre. ¿Y qué? Soy inmigrante. ¿Y qué? Charles Buddha. Oye, qué padre. Bien bonito su obra. Gracias a tu flow. Yo voy a descargar tu música. Si tienes música, tienes música allá en la plataforma. Si buscan Charles Buddha en iTunes, Spotify, ahí estoy. Voy a descargarla ahorita. Me gustó mucho tu música, tu mensaje. Como que ya estuvo bueno andar dando explicaciones. ¿Y qué? ¿No? Me gustó mucho. Gracias. El lado VIP, maestro. Está Luciano Luna. ¡Más! Luciano Luna, bienvenido. Puedo felicitarte. Atreverte a dar un mensaje que todo el mundo da. Todo el mundo que viene a la Unión Americana lo da. Pero tú lo diste de una manera. Vamos a establecer las palabras. Pero no dando lástima, sino con seguridad y qué. Es cierto. Lo que debemos de tener todos los que venimos hacia acá. Me gusta que empezaste con mucha letra y muy bien rimada. Te lo aplaudo mucho. Y das un descanso para el Ikea. O sea, un descanso para no volver loca a la gente. O sea, supiste llevar la canción de principio a fin de mi ciudad. Muchas gracias. Charles Buddha. Yo soy tu fan, ¿vale? Yo también. ¿En serio? Me gusta su look. ¿Estás? Suéter, saco, tenis. Swag. Tiene un poco de swag. I like your swag. Pasa con tus compañeros, Ángel Mago. Muchas gracias. ¿Y se puede existir? Sí, a luego. ¿Vamos al papá y después de aquí? Vamos al papá. Vamos. Una barbara no. ¿Qué va a ser? Que hay nanzas al Ipa. ¿Quién es que? Está loco. Anda, vamos a empuercarnos. Yo no le tengo miedo. Alguna metralleta. A ver. A ver, está con B. Puf, tsch, puf, tsch, puf, tsch, puf, tsch, puf, tsch. Cualquiera que quiera problema, calipice su pena, que tiene para acá. Si no, pues levanta la mano, la que te cubano le fuera a saltar. Que apaga la luz de la noche, confunde la fiesta, no puede parar. Si quieres jaleo, nomás me enlacen a tú y dejen de hablar. Si te tienes los mil pedacitos conmigo, no vas a ganar. No trates de seguir mi ritmo, no te vas a trabar. Si quieres prender, pues cojo un papel y el lápiz empiezo a apuntar. Los días, los raparillos, paquetes y falsos se van a acabar. Vámonos al papá, es compadre. Venga, sea uno. Venga los papá, es. Continuamos con Laura Cifuentes, La Paisa. Soy de Manizales, Colombia, la ciudad de las puertas abiertas. ¿Y qué creen, parce? Estoy casada con un mexicano. Trabajaba como mesera en un restaurante mexicano, pero renuncié. Porque me voy a dedicar a mis estudios y a la música. Y fue cuando me decidí a venir a Tengo Talento, Mucho Talento. A Don Cheto le falta un poquito dominar el acento paisa. ¿Qué? Pues aquí estás, pues todos, pues aquí, que estás bien bonito. Pero ahí la llevó a Don Cheto. Estoy muy feliz de estar en cuartos de final. Me estoy preparando, buscando repertorio mexicano para llegarle más a este público hermoso. Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás logras olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Bueno, Laura, gracias. ¿Puso fuera compártete? Sí, fíjense, no lo disfruté, la verdad, para nada. Sí canta Era con mucho sentimiento, mucha pasión, pero como que no brilló tu voz esta noche. Estábamos tan bien toda la noche. Miren, nomás la... ¿Qué pasó? Ay, no es para tanto, compañero. ¿Qué pasó? No fue para la... Desafortunadamente, hoy es cuestión de votación. No es cosa de pase, pero yo ahorita te puedo dar uno acá. Ya, lárguese de aquí. Me voy a ir despacito, pero te voy a esperar acá atrás. Sí, ándale. Despacito. Y allá nos vemos. Mira, mami, te voy a decir, la voz hoy la tenías muy dentro. Sácala, sácala para afuera, no para ti. Yo la saco, yo la saco. Si ella no puede sacarla, yo la saco. Yo la saco a usted. Ah, caray, yo estaba preparado por una cosa de dos, pero si ya... ¡Ya lárguese de aquí! Fuera de aquí. La voy a ir sacando yo solo. El VIP. Adelante, mi hermana. Mi hermana. Creo que tienes voz linda, pero sí le faltó eso, sacarla. Como que estaba todo así adentro, como que se ahogaba ella. O sea, nada más que vaya y grita en su casa. Ándale, pues mi colombiana chula, nos vemos en un ratito. Chao, me da pena. Canta, anda bien. Nomás que le tengo una mala noticia yo. Qué bueno. Sigue el stripper con pa' Pepe. Ah, yo me voy a tener que ir. Ah, acostumbrada. Digo, para allá. Ahora llega Eduardo Martínez, el bailarín. Vengo de Tijuana, México, y mi talento es bailar. Mi estilo de baile es siempre muy sensual. Conforme van pasando los minutos, el ambiente se pone más y más provocativo. Y me presenté en Tengo Talento, Mucho Talento, para darle sabor a la noche. Así que esta noche, todo mundo atento, porque este marino va llegando a puerto. Hola, Eduardo Martínez, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, Eduardo Martínez. Hola, Eduardo Martínez. Con apellido y todas las cosas. Ir a aquellas cuatro nomás viéndolo. Ir a la Ice Ams. No las culpo. No las culpo, muchachos. ¿Cuándo fue la otra vez que te echaste un plato de pozole así con todo? Me gustaría saber. Un mes, tal vez. ¿Y qué comes, pues? Bueno, es una comida un poquito más saludable. ¡Morning! Pollo asado, sin sal. Oye, pero si me he hecho mi hamburguesa los domingos. Sí, de vez en cuando. Con ese guarito parece que más bien las preparan las hamburguesas. Sí, ¿verdad? Ay, sí, ¿cómo no? Oye, ¿y hoy qué vas a bailar? ¿De verdad qué me enseñó? Un poquito más diferente el show. Es que un personaje diferente. Vamos a ver si les agrada, ¿no? Ok, papi. Vuelalo. Venga, mi vida. Estamos listos. Gracias, mi cielo. Venga, papi. Venga, papi. Venga, papi. Venga, papi. ¡Suscríbete al canal! Llegaría a la Marqueta, sí. Andaría en la casa, sí. Iría a la punta de mis morrigos a la escuela, sí. Pues Eduardo Martínez, muy bien, yo te doy un 10. Ah, no, no estamos dando calificación, pero... Muy bien, bailaste bien. Artista, arte. Sí, la disciplina se ve. Y pues el cintarazo que nos dio acá, bien. Ahora, espérame, permíteme. Ya no me mande mensajes, que estos son muy profesionales. Con el celular, trae igual. Pregúntele que a qué hora va a venir a bailar aquí a la mesa. No sé. Si ponen la canción, sí. Son casadas, la señorita. Es que viene uno. No, Ana... ¿Qué onda, sí? No, pues acá. Yo sí, ¿eh? Dile con todo, ¿eh? A ti, ¿a qué te haces? ¿A ti? Hola, hola. Hola, mucho gusto. Laura Martínez. Aló. Eduardo Martínez. Ven para acá, mi amor. Mejor, por favor, gracias. Mejor, por favor, gracias. Ay, por favor, gracias. Ay, por favor, gracias. Ay, invíteme, va a seguir, señorita. La mamá. ¿Qué? ¿Qué? Mira la mamá. Don Cheto. Dale, Gisela. Ay, se le ve la tijeta. Gisela. ¿Qué? Sin realidad. Me cales que yo, el muchacho. ¿Qué estás haciendo tú? Ya viene todo el derecho. ¿Yo? Esa es Julana. ¿Las conductoras? No, las conductoras no dan. No es conductora, está equivocada. Esa fue mi prima. Sí, sí. Es mi prima. Me invitó, nomás que llegué. Ahora, mi vida, tú eres una artista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Gracias, Eduardo Martínez. A ver, báileme, Don Cheto. Báileme usted. No, dejó la vara muy alta, mi compa. Súdase aquí, báilame, báilen. Yo sí me dejo que usted me baile. ¡A ver! ¡Ya! ¡The dream came true! ¡Báileme! ¡Vamos, va! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 Yo no he dejado de picar piedra ni un solo día para llegar a ser un cantante y compositor reconocido. Por eso me conocen como Lalo el Necio. Esa noche me sentí bien, pero me quedé con la espinita de que pude haberlo hecho mejor. Ahora vengo mejor preparado y estoy más confiado porque voy a cantar una canción mía. El tema, ¿cómo se llama? El tema es una canción que se la compuse a mi novia. Se llama Agarraditos de la mano, pero... Solo que hoy quiero dedicarle esta canción no solo a ella, sino también a Gael. Que cuando me enamoré de ella, me enamoré de dos personas poco a poco, que es su hijo. Y también se la quiero dedicar a él. ¡Qué lindo! Y esta noche voy a demostrarte que soy un cantante digno de los premios de la radio. Imagínate, agarraditos de la mano, el mundo para nosotros dos, tan solo debes intentarlo. Imagínate las cosas tan bonitas que podemos provocar. Imagínate ese mundo de cariños que te puedo regalar. Imagínate conmigo por el resto de tu vida. Imagínate cumpliendo tus caprichos sin parar. También habla de tu nada, todos enamorados. Imagínate conmigo. De la mano hasta... De la mano hasta... De la mano hasta... Así de grande como estos, los disfruto como nunca. Yo juraba que estaba llorando por los cien mil bolas que se le acaban de ir. Pepe. Por traer esa canción. ¿No le gustó la canción, Pepe? Pues sentí cursilería, honestamente, demasiadas promesas que son incumplibles. ¿Cómo sabes? Por favor, Pepe. Lo bueno es que somos muchos y si el problema soy yo, pues se va a saber porque hay mucha gente aquí. A mí me gustó bien mucho porque yo también soy bien en curso. Ay, yo también, don Cheto. ¡Amen, gente! Compa Jorge Medina, su paisano sinaloense aquí. Compa Lalo, para expresar el amor de la forma que tú lo expresas por las personas que dijiste a tu novia y tu hijo, porque es tu hijo, no le llamamos ni adoptimos ni nada, es tu hijo, es de aplaudirse porque esos son hombres, dijo Tapi, y yo lo digo. ¡Aplausos! ¡Excelente! ¡Pues ya es! Muchas gracias. Dicen, ¿estás con su mujer? No, pues estoy muy emocionada, muy orgullosa, mi amor, te lo digo de todo corazón, yo siento que tú eres el mejor y te amo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos, mi amor! A mí me pareció, perdón, manipulación, todo el... ¡Ah, caray! Pero bueno, eso soy yo, eso soy yo. Y llegamos al segmento más esperado del programa. Estamos a punto de saber quiénes son los tres participantes que pasan a la semifinal. Pero antes, vamos a darle un fuerte aplauso a Lucelena González, que nos acompaña esta noche, y también a Jorge Medina. ¡Bien! ¡Bienvenidos! ¿Cómo se la pasaron? La verdad, con la compañía que tengo ahí a un lado, un poquito pesado, pero... ¿Lo dices por excesa? ¡Lo dicen por él! Excesa no tiene corazón, me estuvo friegue, friegue todo el rato, pero yo creo que le gustó, pero no sé qué más. Sí, no lo quiero admitir, no lo quiero admitir, así somos las mujeres. Sí, necesitamos una mesita de noche, fíjese. Pero ahora vamos a lo importante, ¿quiénes son sus favoritos? Puse al señor Carlos, que está allá, Charles Buda, y a la señorita Angulo. ¡Felicidades! ¿Cuál es su preferido también? Se vale decir, los que quiera. Uno de mis favoritos, no quisiera decir más, pero Angelina me sorprendió mucho, me encantó. ¿Qué les parece si conocemos los resultados de esta noche? Que pase al centro el escenario, por favor, Angelina Angulo. Gabriel Medina Y Marianita Magaña Déjenme decirles que de este grupo sale el primer semifinalista de esta noche. Y los votos del jurado VIP y del público y de nuestro jurado dicen que el primer semifinalista de esta noche es Angelina Angulo. Angelina, muchísimas, muchísimas felicidades que tienes que decirle a tu familia, al jurado, por haberte dado este voto. Y gracias por siempre apoyarme y siempre estar aquí por mí y gracias por tu apoyo, gracias. ¡Felicidades corazón! Pasa a sentarte al sillón de los triunfadores. Voy a llamar ahora el segundo grupo de esta noche. Que pase al centro el escenario, por favor, Laura Cifuentes. Eduardo Martínez. Que pase al centro, Eduardo. Y también que pase nuevo género al centro del escenario, por favor. Ay, no, qué nervios, Eduardo. ¿Cómo te son? Ay, 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 te voy a aventar. El segundo pase de esta noche está entre este grupo. Solamente uno avanza. Que el segundo pase de esta noche es para Eduardo Martínez. Eduardo Martínez. Eduardo, felicidades, hermano. Votó por ti, ¿eh? Donchetto sabe apreciar el talento. Así es, hermano. Muchísimas felicidades, brother. Pasa a sentarte al sillón de los triunfadores, hermano. Felicidades. Ahora sí, me queda un solo grupo y es el más complicado de la noche. Que pase al centro el escenario, por favor. Donchetto, va a poner tensión como me hizo usted. Que pase Isabel y Víctor. Charles Buda. Y que pase Lalo, el necio. Centro el escenario, por favor. Y ahora sí. El momento más importante de la noche. El último pase de esta noche es para... ¿Quién va a ser? ¿Qué dice el público? El último participante que avanza a la semifinal. Ay, no. El fuerte aplauso es para Charles Buda. Charles Buda. Charles, hermano, muchas felicidades, brother. ¿Cómo te sientes? Agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hermano, ¿cómo te sientes de que Donchetto votó por el bailarín y no por ti? Muy mal, muy mal. Voy a tener que bailar yo en la próxima, entonces. Charles Buda. Yo voté por ti, por lo del pollo frito. Felicidades, Charles Buda. Contigo cerramos esa noche. Luis, por favor, yo tengo el corazón destrozado. Realmente, oye, este fue el último participante que pasó a la semifinal. Perdón, no sé qué está queriendo hacer, pero desafortunadamente fueron tres pases de la noche y ya no quedan pases. Yo estaba platicando con mis compañeros que podemos los cuatro juntos dar un pase. Ana Bárbara, ustedes ya usaron sus pases. Un pase más, por favor. Perdón, pero me están indicando que ustedes ya usaron sus pases y desafortunadamente. No, va a ser cuatro. Exacto, un pase de los cuatro juntos. Pónganse de pie, muchachos. No podemos dejar ir. ¿Cómo? Yo estoy de acuerdo, tú también. Mira, tenemos a la pareja de Víctor e Isabel, que realmente lo hicieron maravilloso. Es el último pase de los cuartos de final y queremos juntos los cuatro dar ese pase. Lo hicimos en una temporada. Pepe. Sí. Ana Bárbara, perdón. Pepe, ¿está de acuerdo? Adelante. Chiquis, ¿estás de acuerdo? Yo estoy 100% de acuerdo. El mensaje y tienen mucho apoyo del público, ¿eh? Eso dice mucho. Entonces, Isabel y Víctor, también están en semifinal. Felicidades a ustedes. Muchísimas, muchísimas felicidades. A Eduardo, a Charles Burro, a Isabel y Víctor, muchísimas, muchísimas felicidades. Y a Angelina Angulo, muchísimas, muchísimas felicidades. Les vayan a abrazar al jurado que les dieron la oportunidad, que gracias a ellos están en semifinal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!